Antes de la llegada de César Luis Menotti, la selección mexicana de fútbol era catalogada como poco exitosa, carente de personalidad, y que solía flaquear en los momentos importantes con actuaciones decepcionantes en las grandes citas. Y después de su partida también. Sin embargo la historia tiene un lugar reservado para la participación del entrenador argentino en el conjunto azteca, siendo señalado como quien cambió para siempre el camino del tri, marcando supuestamente un antes y un después. Por eso repasamos, ¿cómo fue realmente el paso de Menotti como de té del débil México? Corría el año 1991 y dentro de un contexto de convulsión futbolística la federación mexicana decidió dar un golpe sobre la mesa para cambiar el rumbo. El tri había quedado fuera del mundial de Italia por el escándalo de los denominados cachirules, una mexicanada que merece un capítulo aparte. Y para variar venía de ser eliminado por Estados Unidos en la primera edición de la Copa Oro. La selección necesitaba profesionalizarse, organización y sobre todo un cambio de mentalidad para salir de perdedora. Aunque paradójicamente su última actuación mundialista había sido la mejor de su historia, cuando siendo organizador cayó por penales ante Alemania por los cuartos de final en 1986. Por eso con el objetivo de desatar una verdadera revolución fueron en busca de alguien que sepa de fútbol. Y para eso obviamente nada mejor que un argentino. El elegido fue César Luis Menotti, quien además ya sabía cuánto pesaba la Copa del Mundo al levantarla en 1978 dirigiendo al conjunto albiceleste. En su presentación el flaco no se anduvo con chiquitas y dejó en claro que no llegaba para boludear. Pero como si se tratase de un súper comediante del programa número uno de la televisión humorística se fue un poco al carajo con su meta planteada. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Es un desafío y quiero un equipo con esa aspiración. Y para eso necesitamos estar todos convencidos. Para esto se encargó de formar un equipo renovado el cual por supuesto le imprimió rápidamente su filosofía basada en el juego de tenencia y gestación. Pero también rápida recuperación mediante la reducción de espacios y despliegues físicos. Apuntalado con nuevas figuras como Jorge Campos, Claudio Suárez o Luis García. Además para desarrollar este nuevo proceso fijó dos premisas fundamentales. No jugar partidos falopas solo para recaudar y no cagarse frente a nadie jugando de igual a igual ante el que sea. Por eso el 20 de noviembre en Veracruz el debut fue en un amistoso contra Uruguay. Nada menos que el dos veces campeón del mundo y dos veces campeón olímpico. Se sentían vientos de cambio y no precisamente por el inicio del nuevo ciclo, sino por esas ráfagas de la san puta que eran las verdaderas protagonistas del encuentro. Las emociones llegaron a la segunda etapa. Néstor Gabriel Cedrés puso en ventaja a la selección celeste. Mientras que a menos de 10 minutos para el final, Porfirio Jiménez selló el empate con el primer gol de la era Menotti al frente del débil México. Enjuiciarlo en cuatro palabras. Pues adelanto de oferta para irnos también. César Luis Menotti aprobado. Una semana más tarde en Los Ángeles el rival de turno fue la siempre respetable Costa Rica con otra igualdad en un tanto. Mientras que el 5 de diciembre el conjunto azteca cerró el año en León consiguiendo su primera victoria al derrotar a Hungría por tres tantos contra cero. 1992 para México arrancó en marzo con una serie de amistosos contra la comunidad de estados independientes. La selección de la ex Unión Soviética recientemente extinta que combinaba a sus países emergentes pero aún sin bandera que se preparaba para disputar la Eurocopa. Poco le importó a Menotti y sus dirigidos toda esa historia porque cuando recibieron en la capital a los europeos los despacharon con un contundente 4 a 0. Sigue Misael Espinosa, conduce bien Karim, por mucho el mejor hombre de los rusos, el arquero. Arquero del CSK que es el campeón Marcelino Bernal prueba distancia y lo mete un gol. En el error del arquero justamente. Cuando hablábamos de Dimitri Karim la entrega mal, Marcelino prueba fortuna y mete un cañonazo pegado al postre y le marca el gol. Tres días después los mismos protagonistas se trasladaron a Tampico para disputar la revancha. Y en esta ocasión igualaron 1 a 1 por lo cual en los números el arranque del flaco era más que auspicioso. En el mes de julio los muchachos se volvieron a juntar para visitar El Salvador y llevarse un triunfo por 2 a 1. Todo marchaba bien hasta que se cruzó con Brasil en el marco de la denominada Copa de la Amistad con Sede en Los Ángeles y se terminó la joda. Porque el seleccionado sudamericano le rompió todo lo que se llama ojete al siempre accesible México. Tan simple fue que cuando Bebeto batió a Campos para abrir el marcador no sonó la más maravillosa música, sino solo el encantador sonido del más allá. Ese modus operandi continuó cuando Renato Gaullo con una picona de ensueño marcó el segundo tanto y no cambiaría durante toda la velada. El achique, sello distintivo menotista, fue vulnerado por los brasileños y todavía en la primera etapa Bebeto otra vez gritó el 3 a 0. Esos desacoples defensivos eran toda una tentación para la verde amarela que otra vez superaba sin problemas a la defensa mexicana en línea y volvió a ser el mismo gol, esta vez firmado por Sinho. En el complemento el conjunto de Parraíra bajó el pie del acelerador y esta vez quien entró solo por el medio para empujarla fue Paulo Sergio, que decoró el resultado final de 5 a 0 decretando la primera derrota del entrenador argentino a cargo del conjunto azteca. El combo de duelos contra sudamericanos agrandó 3 días más tarde con un partido ante Colombia que terminó sin tantos, por lo cual al menos México se ubicó por encima de Estados Unidos en el certamen. Dos semanas después el tricomandado por Menotti inició su primera gira europea y aquel envión inicial del argentino comenzaba a apagarse. La primera escala fue en Moscú donde visitó a Rusia para enfrentar a su selección que ahora sí ya tenía nombre y bandera. La historia acá fue diferente y con goles de Valery Carpin de penal y Popov el local se quedó con la victoria por dos tantos contra cero. La selección azteca partió rumbo a Sofía para pasados 3 días enfrentar a Bulgaria donde con un gol de Misael Espinosa los del flaco se estaban imponiendo como visitante. Pero cuando Risto Stoikov enfrentó a Jorge Campos vio la altura del arquero mexicano e hizo lo más fácil para igualar el partido. Definió de emboquillada y listo. Sin embargo Luno tuvo su revancha en el momento en que se la tiraron por abajo y con una excelsa atajada, aunque poco ortodoxa, contuvo un penal que evitó una nueva derrota mexicana. Una semana después el Menotti Tour se trasladó a Bucarest para medirse con Rumania en un partido que por suerte nadie grabó porque volvió a caer por 2 a 0. Si bien los éxitos escaseaban al menos la parte de jugar amistosos contra rivales de calidad si se estaba cumpliendo. Porque en octubre de 1992 la selección mexicana nuevamente se trasladó hasta Europa para enfrentar en primer lugar a Alemania, el vigente campeón del mundo, en el tal vez el partido más representativo del ciclo por aquella premisa de plantarse ante cualquiera sin importar quién sea. Tanto fue así que en pleno desarrollo del encuentro efectivamente todos se plantaron. Jorge Campos había bandera levantada y aquí están precisamente haciendo un minuto de silencio respetuosamente en este estadio en Dresden, Alemania, en la parte oriental, en este gigantesco escenario, amigos, y es precisamente por el fallecimiento de uno de los grandes dirigentes del fútbol germano, el señor Neuberger, que falleció hace unos días atrás. Este es el minuto de silencio y nosotros hacemos silencio respetuosamente. Bueno, pues sí, el señor Neuberger intentaba descansar a vicepresidente ejecutivo de la FIFA. Aquella noche la chica nuevamente falló al quedar un hombre enganchado, por lo cual Campos tuvo que salir a cualquier lado. Rudy Feller lo limpió y la metió por encima del coyote que corrió presuroso a cubrir el arco desguarnecido sin poder evitar el gol alemán. Sin embargo, México no claudicó y con un horrendo gol de Hermosillo de Ojete al rebotar la pelota en su cara estampó el 1 a 1 definitivo. Hermosillo, Hermosillo, gol de México. Increíble, Gota Armateo buscaba sacar esa pelota y le introduce en su marco Carlos Hermosillo que la tranquiliza, mete la pierna a Gota Armateo. Tenemos un empate amigos. México 1, México 1, Alemania 1. Parecía que el equipo de Menotti ya estaba listo para medirse cara a cara ante cualquiera, pero una semana después todo se desmoronó al momento de visitar a Croacia en Zagreb, ya que México sufrió otra contundente derrota por 3 a 0, por lo cual el cambio de mentalidad podría estar pero los resultados seguían siendo los mismos, dado que en estos últimos 7 desafíos contra rivales serios solo había cosechado 3 empates. Todo esto se hacía como preparación de cara a las eliminatorias que comenzaban en noviembre rumbo al Mundial de Estados Unidos, donde allí aparecieron clásicos rivales chotísimos como San Vicente y las Granadinas, que no representó para nada un mal trago para el conjunto de Menotti, y lo derrotó como visitante en un potrero por 4 a 0 con goles de Luis Zaghe, Claudio Suárez y un doblete de Francisco Uribe. La segunda fecha fue ante un equipo un poco más picante como Honduras en el Estadio Azteca donde José Manuel de la Torre con un sablazo abrió el marcador, mientras que Francisco Uribe puso cifras definitivas a la victoria por 2 a 0 con la cual México acumulaba un puntaje ideal. Dos días después de cumplirse un año de su debut, el flaco lo festejó a lo grande obteniendo seguramente su victoria más destacada ante la loable selección de Costa Rica, ya que fue por goleada con una catarata de tantos convertidos en el segundo tiempo. Luis García abrió la cuenta, Claudio Suárez estiró la ventaja, nuevamente el 9 liquidó el partido con el tercer gol, y de la torre le dio sentencia de paliza a esta gran actuación de México que ganaba su tercer partido al hilo en este pedorro grupo de Cacaf. De buscar la perfección en el funcionamiento, en el equilibrio que el equipo debe tener, pero yo creo que más que eso, es un equipo sólido el nuestro, que ha jugado dentro de nuestras posibilidades con regularidad. Pero en la cuarta fecha, como de costumbre, los ticos se hicieron respetar cuando les tocó recibir en San José al conjunto azteca. Fue victoria de Costa Rica por dos tantos contra cero con ambos goles del popular Richard Smith. El primero con una habitual desinteligencia de la defensa de los dirigidos por Menotti cuando se encontraba saliendo, y el segundo con una excelente acción individual. Para quitarse ese mal sabor de boca, nada mejor que encontrarse otra vez con San Vicente y las granadinas. Esta vez como local en la que fuera la casa del Atlante donde México obtuvo la victoria más abultada de su historia teniendo en cuenta los partidos oficiales. El encuentro fue una verdadera joda y el elenco de Menotti se impuso apenas por 11 a 0, aunque solo anotaron cuatro jugadores. Carlos Hermosillo se despachó con un póker, Marcelino Bernal y Francisco Uribe lograron un hack-trick cada uno, mientras que Zaghe marcó por la vía del penal. Con la posibilidad saca centro, gol de Uribe, teniendo la precisión ahí, no se puede fallar y Uribe que recibe el centro de Suárez que marca toda la jugada desde atrás, está realizando el gol número 11 aquí en el azulgrana y nuevamente se agitan las banderas. Para cerrar el año y también el grupo A, México visitó Honduras para determinar quién se quedaba con el liderazgo. Los catrachos lo estaban logrando con el gol de Nicolás Suazo, pero Francisco Uribe logró igualar las cosas y gracias a este empate México quedó en lo más alto de la zona debido a la diferencia de gol. Todo parecía marchar bien, el equipo estaba clasificado a la siguiente fase y con un rendimiento en pleno crecimiento. Pero de repente todo se terminó abruptamente, porque un quilombo por los derechos de transmisión de los partidos estalló en la Federación Mexicana en una candente de disputa con Televisa que desencadenó que tanto Francisco Ibarra como Emilio Maurer dejasen sus cargos. ¿Y quién jurará que eran estos dos? Justamente los directivos que habían logrado llevar a César Luis Menotti a México. Entonces el argentino en una muestra de lealtad a quienes habían confiado en él consideró que ya no podía seguir dirigiendo a la selección azteca en esas condiciones y se fue. Por lo tanto el flaco se perdió la oportunidad de perder la final de la Copa América del 93 ante Argentina y como siempre caer eliminado en los octavos de final del Mundial en el 94. Hoy no se admite en el lector o en el oyente o en el televidente de que alguien intente hacer alguna campaña con la selección nacional a favor de intereses que no sean justamente de la selección. Y esto es lo que no tiene México. México no tiene conciencia de selección nacional porque es la resultante de un proyecto lo que se modificó. Lo que ocurre es que aquí cambiaron las autoridades. Es decir, yo no se lo hubiese permitido de ninguna manera a los que me trajeron porque eso que estaba ahí es porque lo pedí yo y porque ellos me dijeron que sí y porque entendieron mi propuesta. Al cambiar los dirigentes se produce una separación entre el entrenador y el dirigente que está. No hay la misma comunicación y que ahora a lo mejor la tenemos porque ahora con el presidente hemos hablado mucho más de fútbol. Yo a los efectos de poder aportarles lo que yo pienso. Y él muy amplio también para escuchar. A lo mejor tendríamos que haber tenido esas reuniones anteriormente. Yo no quiero perturbar la conducción del fútbol mexicano diciendo cosas que a lo mejor no aportan nada para él. Porque vuelvo a repetir que me han ofrecido diez veces la continuidad. Y si yo me hubiese hecho tonto a lo llamado a mi conciencia, que si me hubiese hecho bien el tonto a lo que mi conciencia dictaba, podría haber seguido y podría haber dirigido a lo mejor la copa si lograba la clasificación. Cosa que estoy absolutamente convencido de que México gana invicta la clasificación. No tengo ninguna duda. Si se trabaja en serio y si se trabaja bien. Ahora, si se vive improvisando, entonces se puede tener problemas con cualquiera. Y ahí está el oxígeno para la atención de algunos de los jugadores que puedan requerirlo. Aquí ya está fuera de la cancha. Le están aplicando oxígeno a este número 9, Rodney, que de plano está fuera de la cancha. Ya es atendido. Vaya, ni siquiera se da cuenta el árbitro que está fuera de la cancha. Tuvo que salir para eso. Ahora es atendido. Ahí tiene usted la imagen, justamente. Y es que realmente en la banca del equipo de San Vicente, ya está más preocupado por lo que requiere el jugador, de lo que estamos viendo, que por el partido en sí. Ganar por todos los goles posibles. Y ahí hay oxígeno para este hombre, para Richardson también.